¡Aquí está bien el club y baila! ¡Vámonos pa'l juego! ¡Y traídos en un piso! El juego es pa' costarreal Y pa' ponerse a bailar Está bueno el ambiente El ritmo se siente La gente está a dar Para ponerse a piciar ¡Aquí está bien el tío, Pintero! ¡Sáquenlo, Pintero! Tú eres tratado Y eres abusado No te muevas a tu vieja Él te pega y te deja Sal rey del ambiente Parece que está impreciente Y te ríos a todo ya ¡Pada,juana,te la ciencia ¡P quadré! ¡Aquí está imposible! ¡ membocidades, muchiarienses! De la ¡Vamos, poquién, cabrón! ¡ вп führen zurück! ¡Furaul mire, mañí, 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 mañí!